Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal All About Naturally Unica y el video de hoy pues se va a tratar de unos mis batidos favoritos que me encanta en mi casa se hacen batidos casi todos los días así que este particular es uno de mis favoritos y me gustaría compartirlo con ustedes y espero que a ustedes les guste así que este batido es muy bueno porque ayuda muchísimo con el estreñimiento también con problemas de inflamación y también ayuda muchísimo con problemas del estómago así que si usted está presentando algunos de ellos les voy a mostrar esta receta así que venga conmigo para mostrarles rápidamente este batido verde que es sumamente nutritivo aquí está mi familia pero no se preocupe aquí tengo otro para mi esposo si tú eres nuevo en mi canal por favor no se olviden de darle like, suscribirte y compartir este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!